Los perritos están ladrando porque ustedes saben que en este canal cada vez que yo grabo algo suena Hola, mi nombre es Rami y se me está cayendo la bolsa Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy les voy a estar mostrando lo que me vino en mi bolsita de Ipsy del mes de noviembre No estamos en noviembre, estamos en diciembre En el día de hoy les voy a estar mostrando lo que me llegó en mi bolsita de Ipsy del mes de diciembre Esta bolsita llegó mucho más rápido que la otra Así que por eso es que usted está viendo este video y hace poco pues yo le puse el otro Porque es que esta vez llegó más rápido y yo estaba aquí para recibirla Y si ustedes quieren ver qué fue lo que me llegó este mes, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video ¡Oh wow! Miren qué linda Ah no, si esta bolsita es de Navidad, pero de Navidad, pero de Navidad Miren el brillo La verdad es que está súper bonita Por la parte del frente es así doradita, tiene lentejuelas bien bellas Y por la parte de atrás es negra y abajo dice Ipsy El cierre es en color oro Y aquí, a diferencia de otros meses, pues tiene este guindalejo que yo no sé cómo se llama Casi siempre lo que trae es un brochecito que dice Ipsy Pero esta vez dice Ipsy abajo Y aquí pues trajo este embeleco Pero vamos a lo que usted vino porque a usted no le importa si traje embeleco o no trajo embeleco Usted lo que quiere es ver lo que está adentro Lo primero que vemos aquí es la tarjetita que nunca leemos Eso está mal, usted léala, eso soy yo acá que no la leo Ok, vamos a ver Toco algo Se siente como una cremita Aquí de la marca H2O Plus Beauty Viene una crema hidratante Es un hidratante Ay, pero esto está buenísimo Porque dice Water Gel Masterizer O sea, y para la gente como yo que tiene la piel grasa Cuando tú recibes o compras una cremita a base de agua Pues ya ahí como que tú sabes que la cosa te va a ir bien Porque no te vas a ver más grasosa ¡Qué bien! Ay, yo espero que me guste Porque si me gusta quizás la puedo comprar en grande Miren, perecen Hagamos un minuto de silencio para apreciar Estas pantallas de luna y estrella Estas pantallas tan hermosas Me las regalaron la gente linda de Boutique by Zoe Ellos me enviaron una blusa bien linda Que yo me estuve poniendo el día de Acción de Gracias Si usted no lo recuerda Yo les voy a poner una foto aquí ¿Vieron qué linda? Y pues tuvieron la amabilidad de regalarme estas también Así que me encantan Están súper lindas Lo siguiente, ya lo vi Ya lo vi, pa' que te miento si ya lo vi Lo siguiente que veo aquí es una brocha Miren qué linda Vamos a anularla rápido De la marca F.A.R.A.H Que suena como Fara Pero como tiene punto entre letra y letra Por eso yo solo de letra Miren qué bonita Es dorada Esta es la 35E Y en la parte de aquí es como bien finita Aquí tiene esta formita que te ayuda como que a sostenerla mejor Y a mi juicio esto es una brocha para difuminar Pero está como que bastante grande O sea, si tú eres una muchachita que tiene los cachetitos bien pequeñitos Quizás hasta te sirve para poner el iluminador Porque para difuminar está bien grandota Si tú tienes el párpado gigante Pues mira esta brocha que te va a encantar Seguimos Ahora sí nos voy a mirar Ok, toco algo Se siente como un lápiz Es un lápiz De la marca Sugar Esto es un Brow Definer Ah, un Brow Definer Pero algo me preocupa Déjenme mostrárselo Miren, ven De la marca Sugar Está ahí Y dice aquí que es un Brow Definer Pero dicen que es en el tono Taup O taupé O como se diga Y pues, hello Con esta ceja prieta Yo no puedo hacer ese tono Porque normalmente Ese es el tono que utilizan las personas Pues que tienen el cabello clarito Que son así como rubias O quizás personas que son pues mayorcitas Que ya tienen su cabello gris o blanquito Así que yo creo que esto no me va a servir Vamos a ver No Este no me va a servir, corillo Porque este es muy clarito Yo lo voy a tratar Y si no me funciona Pues no sé Quizás se lo puedo dar a sol Porque el sol es así Rubia Exótica De pelos claros Así que quizás a ella Le queda bien Ok, seguimos Aquí toco algo Que es como una cajita De la marca Yo nunca sé decir esta marca Ya ellos me han enviado otras cosas Y yo no sé Es como hashtag In Im Im Déjame ver si aquí están sus redes sociales Ok Tus redes sociales son Sim In Iinmoo Cosmetics Punto com Im Mo Cosmetics Punto com Y esto parece que se dice Frozen Lipstick Y va a ser rojo porque ahí dice red Bien grandores Vamos a ver porque dicen que es rojo Y para navidad usted sabe que el rojo es lo que es Pero esto no se ve rojo Miren, así es como se ve el labial En la parte de abajo se ve que es rojo Y dice red Pero la barra en sí Es como color oro Adentro sí se ve un poco rojito Pero en los bordes se ve como dorado Ay yo no sé, a mí esto me da curiosidad Yo me lo quiero poner rápido Déjenme buscar un espejo, vengo ya Ok, ahora sí vamos a ver Tengo miedo, tengo miedo Huele a Vicks Este labial está bello Entonces es como rojo Pero tiene unos destellos dorados Yo no sé si usted los va a apreciar ahí Pero me encanta Es súper, 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 súper Súper, 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 súper lindo Nos van quedando dos cosas Voy a agarrar la que siento que es más chiquita Ok, ah mira, de esto ya me han enviado De la marca Nomad No sé si lo van a ver ahí Mira, se lo enseño mejor acá Me imagino que esto es una sombrita Porque las otras veces que me han llegado cajitas como esta Pues han sido sombrita La primera la usé Y me gustó La segunda no me gustó tanto Yo creo que fue como que No sé, como que el color no se me veía tan bien Básicamente viene en el mismo empaque de siempre Que es este pequeñito Así bien bonito Y esta vez Ah, wow, qué lindo Esta vez es como un violetita Pero es un violeta Que según tú lo mueves Como que se ve de otro color Miren, es como que De repente se ve como blanco De repente se ve violeta De repente se ve azul Si lo dejamos aquí Ya está anaranjado Se ve Wow, este sí que está lindo Ay, qué linda está esta También me gusta mucho Ok, ahora sí Vamos a agarrar lo último que tenemos aquí Y esto Oh, my God Miren esto De la marca It Cosmetics Vino la máscara para pestañas Que se llama Super Hero Esta máscara pestañas yo la tengo Y me encanta Este mes se votaron Se votaron, se votaron Mandando cosas Ustedes tienen que comprar esta máscara para pestañas Porque es buenísima Voy a enseñar cómo es Me encanta Me encanta porque la brochita No es ni muy grande Ni muy pequeña Y eso te ayuda Porque tú puedes entrar ahí Hasta lo más profundo De los pelos De las pestañas Y mira Y nada Wow Me encantó Me encantó Todo Lo único que no me gusta Fue lo de las cejas Y no es que no me gusta Es porque no me sirve Por mi tono Tan profundo Pero todo lo demás Estuvo espectacular La brocha Me encanta El labial Mira Ni pa' qué te digo Y esto Esto está brutal Y me encanta más todavía Cuando me llegan cosas En las bolsitas de Ipsy Cosas que ya yo he probado anteriormente Y me gustan Es como que Ya Ya Amigos Por siempre Olvídese Me encanta Bueno Y esto ha sido todo por hoy Espero que a ustedes también Le hayan llegado Cosas súper fabulosas Déjenmelo aquí abajo Envíenme las fotos Por Instagram Por Facebook Por donde usted quiera En Mata Por correo Por donde sea Porque yo necesito saber Qué le llegó a usted Si todavía tú No te has suscrito a este canal Mira Ya te quedan días Para que se acabe el año Suscríbete Si es gratis Y de paso Activa la campanita de notificaciones Y así YouTube te avisa Cada vez que yo Suba un video Recuerda también Que me puedes seguir en Facebook Y en Instagram Como Ramilid González Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en el próximo video Bye